Música Aquella mañana cuando me desperté temprano, me di cuenta que la encina estaba ocupando toda mi ventana. Aquellas raíces tan impresionantes y tan grandes, tan fuertes como mis propios valores inculcados por mi familia, poco a poco estaban levantando el suelo del terrazo. Deberíamos de poner una pantata y decirle, por favor, no crezcas más, porque vas a destrozarme mi hogar y no voy a tener un lugar en donde meterme. Mientras mis hijas, que ocupaban por el patio, no les importaba más que comerse las chuchas. Así que yo, tan agobiado con los problemas de la vida, decidí ponerme el chana y ponerme a jugar con ellas, porque en verdad, ellas son mi alegría y no aquella maldita encima. Aquella encina, gran y dura, roble, aquellos árboles que estaban a mi lado, que echaban raíces que hacían crecer. Debe de ser que hablo de mi padre, aquel roble, aquella encina, que se mantenía firme a pesar de los pesares, a pesar de los dolores, a pesar de las muertes y de las injusticias. Aquella encina que a la edad de nueve años terminó cortada. Y portada de raíz, aquella encina que dejó de darme chuches, que dejó de comerse chanta los fines de semana. Aquella encina a la que le dirían de haberte puesto una pancarta, cuídate un poco más, porque si no, en esta vida no vas a durar. Aquella encina que me gustaría que estuviera todavía a mi lado, pues es la encina que me dio las raíces, que a gente de ti no me habían matado. Tierno Galván, 2018. ¡Gracias!